Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista en SEPIME. Hoy he venido a hablarte de las retenciones. Entre otras cosas, te hablaré de la diferencia entre retenciones e ingresos a cuenta. Y también te hablaré de las retenciones a practicar en caso de trabajadores o administradores, o las retenciones de los profesionales autónomos y no autónomos, o las retenciones que se practican por impartir cursos, conferencias y seminarios, también de las retenciones que se les aplican a los profesionales, a los socios profesionales, las retenciones en los rendimientos de capital mobiliario, las retenciones cuando se generan ganancias patrimoniales, las retenciones en los arrendamientos, en los préstamos, en los derechos de imagen, también la retención que se debe practicar en algunas actividades agrícolas, ganaderas y forestales, y como no, de las retenciones que en determinadas actividades empresariales en estimación objetiva se deben de practicar. Para empezar, te diré que prácticamente todos los tipos de retenciones aplicables en el 2020 son idénticos a los del año pasado. No obstante, si las circunstancias personales o salariales han registrado algún tipo de cambio, las retenciones que se practican en las nóminas de los trabajadores sí que pueden subir o bajar. Tal vez, lo primero que te preguntes es qué son las retenciones. Hacienda define las retenciones como las cantidades que por estar ahí establecidas en la ley se le detraen al contribuyente por el pagador de determinadas rentas. El objeto no es otro que el de que estas cantidades descontadas ingresar las haciendas en concepto de anticipo de la cuota del impuesto, bien sea del impuesto del IRPF o del impuesto sobre sociedades. Y entonces ahora tal vez te preguntes qué son los ingresos a cuenta. Bueno, los ingresos a cuenta son los importes que se ingresan a la hacienda por el pagador de determinadas rentas. Estos ingresos a cuenta son un anticipo de la cuota del impuesto, de la renta o del impuesto de sociedades, que ha de pagar el perceptor de las mismas. Te anticipo que si deseas más información sobre este tema, te dejo un enlace en la caja de descripción al artículo de nuestro blog. Bueno, vamos a ver ahora algunos porcentajes a aplicar en concepto de retención. En caso de impartir cursos, coloquios, conferencias, seminarios y similares, el porcentaje de retención a aplicar es el 15%. Para el cálculo del resto de rendimientos del trabajo personal, se utiliza un algoritmo. Y dada su complejidad, si quieres desde nuestro artículo, tienes un acceso para facilitarte el cálculo. En el caso de rendimientos de trabajo percibidos por consejeros y administradores, la retención a aplicar es un 35%. Pero si se da la circunstancia que la entidad ha tenido un imperto en esto de cifra de negocios en el último periodo impositivo finalizado, antes del pago a cuenta, inferior a los 100.000 euros, entonces la retención sobre los rendimientos del trabajo percibidos por consejeros y administradores es del 19%. En el caso de rendimientos de actividades profesionales, en general el tipo de retención a aplicar es el 15%. Aunque aquí hay una excepción, que es cuando se trate de actividades profesionales, tanto para el ejercicio que se inicia la actividad de los dos siguientes, siempre y cuando no se hubiese llevado a cabo ninguna actividad profesional anteriormente, en estos casos se aplica un 7% de retención. La retención a aplicar sobre los rendimientos del capital mobiliario y sobre las ganancias patrimoniales es del 19%. Y la retención a aplicar sobre los premios de juego, concursos y rifas, los que están sujetos a retención obviamente, es del 19%. No debemos de confundir estos premios con los de loterías y apuestas del Estado o de comunidades autónomas, los de la Cruz Roja y los de la ONCE. Pues a esto se le practica una retención de un 20% y existe un mínimo exento. Las retenciones a aplicar sobre rendimientos derivados de arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos son del 19%. Las retenciones a aplicar sobre los rendimientos derivados de la propiedad intelectual e industrial y la asistencia técnica también son del 19%. Y las retenciones sobre arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas también es del 19%. En el caso de los trabajadores desplazados que apliquen el régimen especial de tributación, pues hasta 600.000 euros la retención es un 24% y a partir de los 600.000 euros el porcentaje de retención es el 45%. En el caso de los rendimientos del capital mobiliario derivados de la cesión a terceros de capitales propios, estamos hablando de los préstamos, el tipo de retención aplicable es el 19%. En el caso de los rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de los derechos de imagen, el tipo de retención es el 24%. Luego se aplicará un 2% de retención sobre los ingresos procedentes de actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Y existen determinadas actividades empresariales en estimación objetiva cuyo porcentaje de retención aplicable es el 1%. En nuestro artículo tienes acceso a una tabla donde está la relación de todas las actividades a las que se aplica el 1%. Antes de que se me olvide, si todavía no lo has hecho, suscríbete de forma gratuita a nuestra newsletter semanal y así te mantendremos informado de las novedades legislativas, noticias de interés, subvenciones y ayudas, entre otras cosas. Bueno, y en el caso del impuesto sobre sociedades, durante el ejercicio 2020, el tipo de retención o ingreso a cuenta con carácter general será del 19%. Y en el caso del impuesto sobre la renta de no residentes, desde el 1 de enero del 2020, el tipo de retención o ingreso a cuenta de carácter general también es del 19%. Solo me queda decirte que elimines las preocupaciones que te genera el no saber el tipo de retención a practicar. Contacta con nosotros y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!